La reunión con el vicegobernador electo fue muy positiva, le he puesto en conocimiento de todos los temas que hacen al funcionamiento de la legislatura, de los temas que están en ejecución, como es la donación que vamos a efectuar o la ayuda que vamos a efectuar a pase el día miércoles por un millón de pesos, el tema de los 10 millones de pesos del hospital se ha puesto en conocimiento, ha prestado su conformidad una vez cumplido el trámite administrativo, el expediente se encuentra en trámite para toma de razón del tribunal de cuentas y una vez que se cumpla la formalidad de la toma de razón, ese dinero va a ir a parar al hospital. Le manifesté que le dejo una legislatura con un ahorro de casi 9 millones de pesos, que la dejo sin deudas, totalmente sistematizada, modernizada, con una flota completa de autos y camionetas nuevas y en donde tengo el orgullo por lo menos de estos cuatro años de gestión. Funcionó la legislatura sin ningún paro, con el apoyo de todos los empleados, de los directores y va a encontrar una legislatura totalmente distinta a la legislatura que heredé yo, ya que él va a tener de libre disponibilidad 9 millones de pesos para continuar con obras en la legislatura y para continuar también con la ayuda social que ha vendido prestando esta legislatura durante los cuatro años. Estuvo una reunión con el vicegobernador, ¿cómo la califica la reunión? Muy bien, muy cordial, hemos hablado en el marco de esta sesión que se hacía, lo he visitado, hemos estado conversando, hemos hecho un análisis y un repaso de toda la situación de la cuestión de la legislatura, así que todo bien, todo tranquilo. Así que a la gente, mandarle este mensaje por este medio, de que nos pongamos todos onda positiva, que en este marco de cordialidad, de diálogo, de consenso que tenemos que tener todos los jujeños, vamos a avanzar rápidamente en las soluciones que nos está reclamando la gente de Jujuy y que, bueno, se van a empezar a llevar a cabo a partir del 10 de diciembre en la gestión del gobernador Gerardo Morales.